Bueno, Añalba Quesada, vicealcaldesa del Cantón de Grecia, el día de hoy se ha venido a conocer un poco sobre el trabajo que hace este grupo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y también a conocer un poco algunos indigentes o habitantes de la calle que están en diferentes lugares acá en el Cantón de Grecia. Cuéntenos un poco sobre la función, ¿verdad? Que usted ha hablado de que se va a encargar de la parte social en la municipalidad y lo que el trabajo que hoy está realizando acá en la Plaza Helénica. Bueno, Rodolfo, buenos días y a todos los viejos que nos siguen por las redes sociales del Periódico de Tierra. Efectivamente, dentro de las funciones que se me encomendaron por parte de la alcaldía es atender toda la parte social del Cantón Central de Grecia y de todos los distritos. En este caso en particular, como una medida urgente, quise atender el tema de la gente en condición de calle. Yo creo que como seres humanos que son, tienen derecho a que nosotros les demos también una mejor condición de vida en el tanto que ellos quieran. La idea inicial el día de hoy era poder conversar con algunos de ellos, no estaban todos en el momento en que estaba conversando con ellos, y preguntarle quién quiere salir de esto, quién quiere que le ayudemos a buscar un lugar para desintoxicarse, quién quiere estudiar, quién quiere trabajar. Y hay muchachos muy jóvenes, hay muchachos de 29 años, de 32 años, personas que hablan hasta dos idiomas, inglés y portugués. Me estoy enfocando con una muchacha que habla dos idiomas. No es griega, pero es una muchacha muy, muy preparada. Y bueno, justamente en eso quiero seguir trabajando, viendo a ver cómo podemos ayudar a estas personas. Y ahora les decía, yo quiero ayudarlos, pero yo quiero que ustedes me ayuden. Yo quiero que el parque permanezca limpio y que ustedes en el parque se comporten también con decoro, porque el parque es para que lo utilicen también otras personas. Yo creo que esto es un trato entre nosotros, un trato de poderlos ayudar. Y lo que más me alegra, por lo menos de los que estaban, es que sí quieren, sí quieren desintoxicarse, sí quieren que los internen y quieren trabajar algunos, quieren que les den trabajo. Ahí me dijo, muchachos, yo tengo octavo y quiero seguir estudiando. Bueno, la idea es poder ayudarles. En el caso de la Iglesia Católica, me parece que las señoras que trabajan desde hace ya más de un año en este tema, que Dios las bendiga, se les agradece enormemente. Yo creo que como personas es como los tenemos que ver y los tenemos que tratar. Y desde la vicealcaldía, este va a ser un tema prioritario, trabajar con ellos. Bueno, doña Alba, ¿se ha hablado con alguna organización que les pueda atender a ellos? Bueno, de momento, habíamos conversado ya hace un tiempo atrás con la Fundación ELI, ahora también hay otra asociación que se creó que va a trabajar en el tema de la gente de condición de calle. Y yo creo que todos unidos podemos hacer un gran trabajo desde la alcaldía. Eso sí, contando con el apoyo de la alcaldía, en este caso de la vicealcaldía directamente. Obviamente, a ver, tenemos el material y el recurso humano y la voluntad de un gran grupo de personas para poderlos ayudar a ellos y también ayudarnos a nosotros y el resto de la población para que todos podamos convivir en el parque en un ambiente sano. ¿Tienen el dato, la estadística de más o menos cuántas personas en condición de calle están, por lo menos, viviendo aquí en Grecia? Porque muchos ni siquiera son de acá, ¿verdad, el cantón? Bueno, inicialmente nos habían dado el dato de que eran 68 personas. El otro día me dijeron que ya oscilaba entre las 88 personas, pero no todas en el centro de Grecia, que también hay gente en condición de calle en algunos distritos. Ahora, con la Cámara Empresarial, porque también mucho comercio ha visto afectado, ¿se ha enlazado o se va a hablar algo sobre ese tema? Bueno, con la Cámara Empresarial, justamente, ya tuve un primer acercamiento el lunes, una reunión que mantuvimos justamente para el rescate del parque. Dentro del rescate del parque, todas las mejoras en temas visuales, pero también este tema, que es un tema sumamente importante a tratar.